Somos amor sin espinas Camino allanado Caricia sin sol Somos un cielo estrellado Un calor compartido Compacto con Dios Somos palabras Palabra sincera promesa cumplida El sueño mejor Somos la llama encendida La lluvia que un día la tierra mojó Somos que somos la vida Somos el alma compartida Somos la noche Que somos el día Somos mejor Yo la tuya Tú la mía Somos pasión Apagada Cariño oxidado Beso sin color Somos ventanas cerradas Dolor insistiendo Palabra sin voz Somosostat Somos la noche Cosascer teraz Somos esfuerzos cerradas Somos dos seres que pagan, somos olvido, causa, pérdida, somos convictos del tiempo, tú mi cárcel, yo tu hastío. ¡Gracias!